El objetivo fundamental es ampliar las conexiones que el grupo tiene con proyectos similares en América, hasta el momento en Argentina y en México, y ampliarlo en este caso a Panamá y a Chile, porque todos estos grupos trabajan sobre lo que llamamos la sociedad de frontera, la adaptación de los europeos a nuevas realidades. Desde esa perspectiva hemos dado título a este encuentro, desentrañando, es decir, que trata de evitar la imagen mimética del europeo en América, pensando que existía un modelo que se copia en Canarias luego en América, y pensando que, aunque es cierto, existen unas condiciones generales de la sociedad de frontera, los modelos de adaptación dependen mucho de las poblaciones que encuentran, de la economía, de la distancia respecto de la metrópoli, etc. Este tipo de trabajo, como decía, nuestro grupo está interesado en lo que hemos llamado el medievalismo atlántico, es decir, los temas de estudio de nuestro grupo, ligados al comercio, a la culturación, a los viajes, pues difieren de lo que habitualmente entendemos por medievalismo en la península o en Europa, más ligados a problemas de señores, campesinos, cruzadas, etc. Desde esa perspectiva hemos buscado que esas nuevas realidades se centren un poco en nuestro grupo y que tenemos contacto con el caso africano y con el caso americano, sin dejar el caso europeo, de tal forma que se cumpla en nosotros esa idea de Canarias tricontinental, un modelo europeo y su adaptación en África y en América y el papel que nosotros podemos tener en la investigación y la difusión de estas ideas. Bueno, como digo, Canarias cuando se coloniza no es pensando en América, que no se conocía, sino forma parte de un proceso de traslación de actividad que había pasado del Mediterráneo al Atlántico y que ahora se iba a extender el nuevo ultramar, ya no es el de las cruzadas, sino del Atlántico. A partir de aquí las islas de África, pues diríamos, son un momento en que los europeos se plantean nuevas realidades desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las culturas que encuentran. Y eso hace que se exija una serie de realidades que no necesariamente se van a aplicar de forma mimética en Indias o en otros lugares, pero que sí habían creado, diríamos, la necesidad de los europeos de descubrir que estaban entre realidades nuevas en las que tenían que adaptarse, nuevas poblaciones, gente que no tenía una religión como la que ellos conocían, la suya o la de los maometanos o los judíos, sino que eran otras realidades, que comían otros productos, que se vestían de formas distintas, etc. Y la organización de Canarias, diríamos, va a servir en unos casos como modelo, pero sobre todo como un caso de reflexión sobre nuevas realidades. Gracias. 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 Gracias.